Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes que están acá trabajando, cubriendo un día que es claramente después de 40 años de democracia, histórico para la Argentina, un día en el que se decide el futuro, se decide en los próximos 4 años de nuestro país. Así que primero gracias a ustedes. También agradecerle a todas las personas, personal de Fuerzas de Seguridad, personal de Correo que está trabajando en el operativo electoral, la verdad es que están haciendo un trabajo fantástico a esta hora del mediodía, la verdad es que el comiso se está desarrollando con absoluta normalidad y eso también es muy importante después de tanta cosa que se planteó, que cada fuerza política tenga presencia en las mesas, que esté representada, que esté cuidando los votos de cada argentino y argentina. Invitar a todos los argentinos a transitar este día con reflexión, con serenidad, pensando en el futuro, sobre todas las cosas con esperanza. Creo que es muy importante que hoy tengamos la capacidad de saber que empezamos una nueva etapa en la Argentina y esa etapa requiere además de la buena voluntad, de la inteligencia, de la capacidad, pero sobre todas las cosas del diálogo y de los consensos necesarios para que nuestra patria recorra un camino mucho más virtuoso en el futuro, así que ese de alguna manera es el mensaje para todos, agradecerles y bueno, pregunten. Sin dudas voy a ir tratando, es muy difícil, son un montón. Perdón, voy a ir tratando de responder en la medida de lo posible. Es una elección sumamente importante, es una elección que define qué país vamos a recorrer, a transitar los próximos 4 años, es una elección en la que tenemos la responsabilidad de construir hacia adelante un sendero de esperanza, de confianza, de confianza, así que sí, es una elección sumamente importante y queremos que por eso se dé con la responsabilidad de todos los que intervenimos en el proceso electoral, pero sobre todo con la serenidad, con la templanza que tiene que tener un momento como este que es tan bisagra para nuestro país. Creo que es muy importante que las relaciones de Argentina con todos los países del mundo se den en un marco de madurez, de seriedad y Chile no es la excepción, así que obviamente que aspiramos a que Argentina consolide ese camino virtuoso de la multipolaridad, de la relación seria con todos los países. Perdón, hoy es un día de veda y me gustaría que no terminemos violando la ley por ahí simplemente por una pregunta o por una respuesta mía, una pregunta periodística, pero me da la sensación que esa idea de que por ahí una pregunta o una respuesta termine haciéndonos violar la veda, me parece que no es el camino más indicado. La siguiente pregunta. No, la elección general hacía también bastante calor, pasamos de la lasaña al asado y hoy también vamos a hacer asado porque es un día de calor y las lasañas son más para un día de fresco. No, habitualmente los días de elección mi mamá nos hace lasañas a todos, pero en este contexto que ya la elección pasada hacía calor, en este contexto y en estas fechas es mejor por ahí un asadito, lo hace mi viejo. Sí, creo que lo más importante en ese sentido respecto de la transparencia y la velocidad del comicio se dio ayer cuando la Cámara Nacional Electoral citó a los apoderados, los apoderados que por ahí planteaban alguna duda dejaron certezas de que van a cumplir con la norma, de que se va a respetar el resultado, así que esperamos que así sea. La idea es comer un asadito, después revisar un poco cómo se dé el proceso electoral, charlando con gobernadores, intendentes y después aproximadamente a las 5 y media de la tarde estaré llegando al centro C. Es un día muy importante, pero más allá de si es importante para mí o no, yo creo que es muy importante para los argentinos y de alguna manera me parece que lo más importante, los chicos quieren que los saludemos, así que me parece que lo más importante es que es muy importante para los argentinos y para las argentinas y con esa dinámica y con ese sentido lo tenemos que pensar, también hacia la integración regional, hacia el futuro de las relaciones de Argentina con el mundo, hacia qué modelo de país vamos a tener en términos de valores, en términos de convivencia democrática y bueno, por eso es muy importante. Nosotros vamos a concentrar el trabajo en el centro C, que es donde lo hacemos habitualmente y la verdad es que a lo largo de estos días lo más importante es que cada fiscal, que cada presidente de mesa, que las autoridades que llevan adelante la tarea del proceso electoral sientan que las respaldamos, que las valoramos, que las reconocemos. Piensen ustedes la cantidad de personas de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas que hoy participan en el proceso electoral, que están colaborando, me parece que es súper valioso y es con ellos con quien tenemos que tomar contacto. ¿Qué mensaje les hace a los mercados eventualmente? No, creo que después del resultado habrá que establecer o poner cada uno de los que tenga que fijar prioridades para los próximos días deberá hacerlo, así que esperemos el resultado con tranquilidad, con esperanza y sobre todo con optimismo de que el futuro de la Argentina nos encuentre mejor y más unidos, gracias.